Hola, soy tu Personal Washer y te espero en el centro Albato donde valoraré tu vehículo y te aconsejaré de todo lo que necesita tu coche para que salga espectacular y brillante y te daré el precio exacto del servicio. Además, te esperamos con un regalo especial para ti. Albato es seguridad, pasión, confianza y orgullo. ¡Te esperamos!